Bueno, con mucho entusiasmo como siempre, como nos caracteriza en este programa Bebeto TV, en el día de hoy llega la atracción artística Lorena Inoa. Así es, estamos dentro de los países más privilegiados, ya que tenemos dos ritmos musicales que nos identifican. Dentro de ellos está la bachata, y hoy precisamente vamos a disfrutar de este género. Así mismo es, entonces, preparados todos, prevenidos, porque ya están listos en la tarima de Bebeto TV, poniendo la bachata en el día de hoy, Joan Pineda. ¡Sosierindo! Amor, 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 amor. Quisiera detener, oye, ahora el tiempo, por estarme contigo, siempre sintiendo, como yo siento, como yo siento, nunca he sentido, me hace soñar despierto, me siento niño. Amor, 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 amor. Y eso, bebeto, que yo no pienso en ella Y si pensara, digo, aquí ¡Yo, Pineda! Cuando miro a sus ojos, azul de cielo Es una carta, un sonrisa Rigo es tu pelo Yo veo amanecer En tu semblante No quiero separarme De ti un instante Amor 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 Estoy enloqueciendo, ay, quiero eso, vivir de tus caricias Y con tus besos, porque estando contigo, es todo tan hermoso En vivo con Bebeto, soy muy dichoso Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Que se muera, que se muera, que se muera Amor, amor, amor Sigue en vivo, Joan Pineda Pansateame, papá Yo sigo siendo el rey Yo, Pineda En vivo con Bebeto, Mataraquise ¿Cuánto flow, Pineda? ¿Cuánto flow? Por una mujer soy capaz de pelear con el mundo Pero por ti, traicionera No levantaré los puños Pero por ti, traicionera No levantaré los puños Tú no vales la pena Tu cuerpo está llenar Tu cuerpo está lleno de huellas Tu corazón de hotel Oye, Pineda Oye, Pineda Oye, Pineda Eres traicionera Linda Linda y falsa mujer Sentimiento de sal Con agua te desanece Sentimiento de sal Con agua te desanece Corazón de hotel Oye, Pineda Donde quiera amanecer Pero me gusta Corazón de hotel Donde quiera amanecer Cuidado 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 que te pica Ahí, Michelito Bantes de bachata Con Joe Pineda El pizamo en verde El tipo está caro Oye, tu bachata Puño y letra Joe Pineda Tayo El tipo dibuja Aquí Cuidado, Joe Pineda Cuidado, Joe Pineda Oh, nueva cama Es tu fallo pasional Que me queme en todos lados Es tu fallo pasional Que me queme en todos lados Por eso siempre viviré Cantando con bebé tu amargado Y yo detrás de ti Como tu perro fiel Como tu perro fiel Y yo detrás de ti Como tu perro fiel Destigo de tu aventura Linda y falsa mujer Destigo de tu aventura Linda y falsa mujer Sin... Eres... Corazón de odres Perro fiel ... 감을 pese a ti Por eso de tu amor hade signaling Chompineva Arriba San Juan Sí, un veterano en ti, porrochí Chompineva Bueno, ese que está ahí va a estar presente El próximo lunes, lunes 30 En Hard Rock Café Santo Domingo Como invitado especial La bachata de Joan Pineda, Raimundo ¿Sí? ¿Sí se hace patria? Nuestro amor Con esa constelación de estrella Coquia Costa de cumpleaños hoy Joan Minaya, Kaki Vargas Carlos David Monchi Capricho Y también Fénix Ortiz Eso va a ser el lunes 30, este lunes Y la bachata la pone Ese veterano, ese verdugo Joan Pineda Buenas tardes hermano Joan ¿Cómo tú estás? Buenas tardes queridísimo amigo y hermano Bebeto El Señor te bendiga Amén Y a todo el elenco del programa Sí Para este humilde servidor Joan Pineda Es un inmenso placer de corazón Poder compartir con usted este escenario Sí Y poder decirle al mundo que los dominicanos son un pueblo de paz Amén Un pueblo de gente que canta y encanta con sentimiento del alma Mira Qué bueno Hoy es martes de bachata Ramón Así es Viéndote en el escenario Pero sin embargo no te conocía Ah, que usted no vino ese día que él vino aquí No, yo ese día estaba de viaje Pero me gustaría ver O escuchar Tu historia musical Porque se ve que tiene la experiencia Oye, un veterano Y cuando Bebeto piensa en un artista como usted Para llevarlo a un escenario como es Arroz Tiene que saber los conocimientos que usted tiene Y la experiencia Sí De dónde nace el bachatero Joan Pineda De dónde viene, qué tiempo tiene Y cuántas cosas ha hecho Excelente mi querido Muchísimas gracias, muy amable Gracias queridísimo Yo nací en el humilde sector de Huachupita En San Juan de la Maguana Y empecé mi carrera musical En el año 1995 A nivel profesional Hice mi primera producción De 20 años casi Bajo la producción y el apoyo Del gran empresario y productor radial Don Radamés Aracena Fermín Debe la guarachita, tú vives robando Sí señor Ah, pero voy a cantar Ya he grabado Te estoy diciendo, por eso te hablo Gracias Tengo más de 100 canciones en mi canal de YouTube Grabada Con los mejores músicos de la República Dominicana Sin más de 100 Sin más de 100 He grabado con Davidcito Paredes Davidcito Verdugo Que es Memín el sucesor Que es Libanda Israel el astro Que es el que está matando la liga Con las mejores bachatas que se están grabando en Santiago Que bueno Y un sinnúmero de músicos Que si empiezo a decir los nombres Me voy a calentar Porque le debo a cada uno Por lo menos los créditos Y el gran apoyo que me han dado He pertenecido al catálogo de la liga municipal dominicana El catálogo artístico He pertenecido al catálogo de cervecería nacional dominicana Y también dominicana Verdugo Y hemos recorrido medio país Que bueno Pero hay algo que la gente olvida Y es que el tiempo de Dios es perfecto No en el tiempo Si no en el tiempo de Dios Ahora Yo estoy puesto para mí Porque ya se está el reto De levantar El orgullo Y la bandera De mi pueblo De la cultura de mi pueblo Por lo menos a nivel musical Que es la parte que me corresponde Un aplauso para Joan Pineda Hombre Muchacho todavía con mucha energía Y que le da mucho De que yo le vi el swing la otra vez Digo El tipo canta bachata de pueblo Y es un veterano Joan Pineda Así que este lunes Todo el mundo para el Rock Café Con ese gran evento Los años dorados juntos A mi amigo Joan Pineda Dale Daniel Bueno Dios Lorena y no A todo vapor Con deportes y bachata Finalizamos este programa Del día de hoy Así es Cerramos Este programa de 3 horas Bailando bachata Raimundo Así mismo es Entonces Nosotros queremos Primero dar el Pedir los números telefónicos Y las redes sociales De mi amigo Joan Pineda Para los contactos Que viene diciembre por ahí Excelente Son buenos los picoteos Pineda Y hay armas que salvar papá Por favor Estamos en campaña Porque hay armas que salvar Excelente Los teléfonos por favor Pineda Bueno Para darle seguimiento A este humilde servidor Joan Pineda Me pueden encontrar En todas las redes sociales Agregando Arroba Joan Pineda 01 Al número whatsapp 1829 296 754 Mistral Entertainment Y la señora de la agencia Ahí está Bueno Muchísimas gracias Joan Por estar con nosotros Nosotros terminamos Al ritmo de bachata Con el rey Joan Pineda Para que lloren los hombres Y amarguen las mujeres buenas Un humilde homenaje Al cacique Raulín Rodríguez Que está En un aniversario Más de su carrera Con este tema Que dice así Con Joan Pineda Eso Vamos a затем Vamos a A esa mujer yo la quiero Por esa mujer yo me muero A veces me pregunto por qué La vida me ha fallado tan mal Después de tanto tiempo tenerla No sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias Su linda forma de caminar Ay, amor Ay, amor Te quiero más que nadie en este mundo Ay, amor Te quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Lorena, yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Lorena, yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Porque te quiero Porque te quiero Oh, ¿por qué te he sido un hombre tan bueno? Descompasión de mí, por favor Regresa negra pronto a casa Que yo en mi neva se muere de amor Me meto, me pregunta por ti Y a veces no sé ni qué decir Oye, Francis, te he dicho que te he ido de viaje Que pronto volverías para ser feliz Ay, amor Te quiero más que nadie en este mundo Ay, amor Te quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidarás Y yo no sé por qué razón me olvidarás Morena, yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena, yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Porque te quiero ver Porque te quiero ver En la rocafe Conmigo Porque te quiero ver Porque te quiero ver En la rocafe Conmigo Conmigo Conmigo